Bueno, ocho de la mañana, treinta y cuatro minutos, vamos a hablar de estos, bueno, ayer después de los cuatrocientos once días, no hubo casos de coronavirus en San Luis y además no se registraron fallecimientos por COVID-19. Buenas noticias. Ha sido un día de muy buenas noticias y vamos a hablar de esto con el doctor Cristian Cano, que es médico especialista en epidemiología. Doctor, buen día, ¿cómo está? Los saluda Pablo y Emiliano aquí en la FINUR. Hola, Pablo, hola, Emiliano, buen día. ¿Qué tal, doc? Buen día. A usted, a todo el equipo y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, como siempre, por atendernos. La última vez había sido este dato que arroja el diario de la República, buscando en los archivos, el veinticinco de agosto del dos mil veinte, la última vez en la que, bueno, había cero contagios coronavirus en la provincia. Después, bueno, después, el veinticinco de agosto, vino otra oleada de coronavirus. Pero ahora, en esta situación epidemiológica, me parece que es un dato más que positivo, ¿no? Sí, obviamente, obviamente. Es un dato muy alentador, muy positivo, pero esto no quiere decir que el virus dejó de circular. Digamos, tener cero casos en mil, mil y pico de muestreos que se realizaron, habla de que el virus tiene una circulación muy baja hoy por hoy, una circulación comunitaria muy baja, pero hay que recordar de que muchos de los casos cursan de manera asintomática. A medida que nos vayamos vacunando, la vacuna lo que hace es no solamente evitar los contagios, sino también hacer que los casos sean mucho más leves, incluso asintomáticos, y esto no quiere decir que todo terminó y que el virus ya no está entre nosotros. Sí, es un dato muy positivo, y creo que el dato más contundente es los casos en terapia, ¿no? Creo que dos, ¿no? Esto me parece que es el dato más fuerte porque la vacuna justamente hace eso. Claro, claro. Protege contra las formas graves. Doc, esto definitivamente, vos lo vas a explicar mejor que lo que podemos hacer nosotros, ha marcado primero que hay una buena campaña de vacunación, también una conciencia y que los indicadores que mostraban esto como proyección de la baja de casos, la baja de cantidad, han sido correctos, ¿no? A pesar de que hay algunos escépticos a las metodologías y a las medidas. No, no, la campaña de vacunación, digo, particularmente en San Luis, que por ahí lo que conozco más, ha tenido muy buena velocidad, siempre ha estado entre las primeras provincias en cantidad, no en cantidad de dosis aplicadas, porque nuestra población es mucho menor que en otras jurisdicciones, pero sí en la velocidad con que se aplicaron esas dosis. Esto, sin lugar a duda, este, tiene un impacto positivo, como te decía recién, sobre todo en los casos graves. Sí. Después, bueno, la circulación va a bajar producto de la vacuna, producto de que muchos ya convivimos con el virus, tenemos algo de inmunidad, y también por la característica biológica de estos virus que se comportan en oleadas. Suben y así como suben, bajan, ¿no? Bueno, esperemos que esta bajante sea, no sea transitoria, se sostenga en el tiempo, por ahí lo más probable, ¿no? Salvo que no tengamos alguna sorpresa con Delta o con alguna otra variante nueva, pero es un dato muy bueno y creo que, bueno, después de tanto esfuerzo, ¿no? Y de tanto tiempo, estamos cada vez más cerca de salir de este problema. Sí. Algunos diarios, Doc, algo que hablábamos la semana pasada, hace dos semanas, aquí en piso, ya decías esto de, bueno, tenemos que pensar del cambio de pandemia a endemia. Sí. Y ya hoy algunos diarios lo titulan a nivel nacional, diarios como La Nación, como Página 12, titulan este cambio de pandemia a endemia, que de alguna manera dice que los expertos de alguna forma ya están pensando en esta transición. Sí, 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 bueno, lo que se estima es que este virus llegó para quedarse, lo vamos a tener todos los años junto con los otros virus. Fíjate que ahora lo que se está viendo también es un repunte de los otros virus estacionales, la gripe, los resfriados. Sí. Que no estuvieron presentes porque copó toda la circulación el coronavirus, sacó dos. Así que este virus ya aparentemente se va a quedar todos los años y bueno, tendremos la vacuna de refuerzo, como así tenemos la vacuna de la gripe. Eso es lo que aparentemente intenta hacer. Los dos anteriores, primos hermanos lejanos de él, desaparecieron. Pero bueno, este cobró una magnitud y un despliegue mundial, así que va a ser difícil erradicar. Claro. Doc, con respecto a esto, hoy comienzan a vacunarse en varios puntos de la provincia y del país también, a niñas y niños de entre 3 y 11 años. Sí. Se habla también de la posibilidad de una píldora, en la que ya están trabajando algunos especialistas también contra el coronavirus. Sí. Bueno, esto es parte también de lo que decías, de que ya conviviremos y que aparecerán nuevas posibilidades de erradicarlo o al menos de luchar contra este virus. Sí, sí, bueno, y hay cerca de 100 moléculas nuevas de fármacos que se están probando para justamente disminuir la agresividad del virus en el caso de contagiarse. La vacuna en niños obviamente viene a completar esa brecha que falta para lograr la inmunidad de rebaño. Claro. Si no vacunábamos a los chicos, era complicado lograr esa inmunidad. Ajá. La vacuna en los niños han demostrado ser seguras, hay varios estudios que avalan esto, hay varios países que ya la están implementando, Argentina se suma a esta estrategia, San Luis también, estamos empezando hoy, ¿no?, en la campaña. Así que bueno, yo creo que el panorama es muy alentador. Los datos están diciendo de que, bueno, estamos saliendo aparentemente de este problema, pero no confiarse. Digo, no quiero ser pesimista, con ese cero casos. Digo, estamos muy bien, pero de ninguna manera el virus dejó totalmente de circular. Así que hay que seguir cuidándose y vacunándose. Claro. Lo más importante es vacunarse, el dato, por eso rescato ese dato de la terapia intensiva. Sí. Es muy importante ese dato. Sí, 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 sí. Bueno, qué importante todo esto. Doc, gracias como siempre, ¿eh? Un placer hablar contigo siempre. Sí, con gustazo, ¿eh? Hasta luego, hasta luego.